Bien, buenos días. Permítanme compartir con ustedes una reseña de una de las tres grandes figuras próceres del siglo pasado, fundador de la República. Me refiero a Matías Ramón Mella Castillo, quien representa la máxima expresión militante y decidida y el más adaptado a la actividad política de una sociedad precapitalista. Matías Ramón nació un día como hoy, del año 1816, en la ciudad de Santo Domingo. Allí fue donde vivió y creció, hijo de Antonio Mella y Francisca Álvarez. Adquiriendo para su adolescencia y primera juventud, fama de hombre de valor, porque se enfrentaba en repetivas ocasiones a grupos de ciudadanos haitianos que irrumpían en acto de provocación en las pequeñas fiestas familiares propias de la época. Se les reputaba como muy diestro en los usos de la espada y el sable. Es lo que se conoce en la actualidad como la esgrima. Como de otras figuras de la historia dominicana, poco sabemos de la vida de Mella en sus primeros tiempos. Lo que sí sabemos es que en 1835, a los 19 años, es nombrado prepos. Cuando digo prepos, me refiero como a encargado de una comuna. Y específicamente hablando, esta comuna es la comuna de San Cristóbal. Al parecer, allí se dedicó también al negocio del corte de madera, actividad de la que se ocupaba Antonio Dubergé, lo que supone que se conocieron desde entonces. Contrajo matrimonio a los 20 años con la joven María José Fabrea y dos años después, en 1838, ingresó entre los primeros a la sociedad secreta La Trinitaria. Este hombre se convirtió junto a Sánchez en un temerario y militante activista de la causa republicana. Todavía en 1842, residía o visitaba con frecuencia a San Cristóbal, ligado al negocio del corte de madera. En enero de 1843, fue comisionado por Duarte para trasladarse a la villa haitiana de los Cayos de San Luis, al sur de la isla, para hacer contacto con los revolucionarios reformistas adversarios del presidente Boyer. Ante que Mella, Juan Eponucemo Ravelo, otro trinitario, había estado en contacto con los conspiradores haitianos, pero sus gestiones fueron frustrantes. La táctica correcta de Duarte, de aliarse con los enemigos de Boyer, encontraron en Mella un agente capaz de sumar a los militares y civiles que, encabezado por Charles Gerard, querían el derrocamiento del presidente de la república, que teníamos de 25, 20 y tanto, 25 años me parece, gobernando, y en cuyo mandato se había convertido en una represiva ditadura. Situación que facilitaba los planes de Duarte frente al régimen. A su regreso de los Cayos, luego del derrocamiento de Boyer, Mella se traslada al Cibao Central como agente propagador del ideal republicano, cuando Charles Gerard, si me parece acá, así que se pronuncia Charles Gerard, los nombres difíciles de pronunciar para nosotros, nombre haitiano, este Charles Gerard, como presidente de la república, visita la parte oriental, a su paso por esa región, esta región la somete a la prisión a Mella, también a Rafael Servando Rodríguez y al sacerdote Juan Puiver, acusándolo de querer destruir el ejército y los remitió a Puerto Príncipe, donde esta gente permanecieron allí dos meses detenidos, regresando en septiembre a la parte oriental. Los sucesos se precipitaron y en ausencia de Duarte, junto a Sánchez, activaron los preparativos revolucionarios. Es en enero del año 1844 que Mella ayuda a Sánchez, jefe del movimiento, a redactar el acta de independencia y a su gerencia suya se la llevan a Tomás Bobadilla para su revisión. Muchos años después, este último reclama la paternidad del histórico documento. En la noche del 27 de febrero, es de los primeros conjurados en llegar a la puerta de la misericordia. Exhorta a unos pocos, temeroso a no abandonar el lugar y audaz e impulsivo, dispara el aire, él dispara al aire para comprometerlo a todos y proclaman la república. Forma parte de su primera junta central gubernativa, presidida primero por Sánchez y luego por Tomás Bobadilla, convertido en la figura determinante de la misma. Para los primeros días de marzo, parte para el Cibao como gobernador del distrito de Santiago y delegado de la junta central gubernativa. Pero en realidad, es el jefe político y militar del régimen importante del país. Ostenta el rango de coronel del naciente ejército nacional, que sirve al ejército liberador. Hace venir a José María Inver de Moca y lo nombra su segundo en el mando militar. A mediados de marzo, llega al territorio dominicano el señor Teodoro Henken, o Henken, me parece que se pronuncia esto, procedente de Cabo Haitiano, estos apellidos de Cabo Haitiano y advierte a las autoridades las intenciones de invasión por parte de Haití. Solamente Mella es receptivo a los informes del viajero. Deja instrucciones a Inver de lo que debe hacer y recorre la región reclutando hombres y tomando posición que revelan su gran capacidad militar organizativa. Cuando comienza la batalla de Santiago, Mella no se encuentra en el lugar del combate, aunque parte importante de los méritos son suyos, porque dispuso las primeras instrucciones y escogió a Inver como lugar teniente. Más adelante, el día de mayo, produce un documento excepcional en el que están contenidas las reglas elementales de la guerra, de la guerra de guerrillas. Aquí hablamos de la guerra de guerrillas, en la cual expriman la prudencia, la astucia y paciencia, que son factores determinantes en una lucha desigual en territorio propio, como era la que se iniciaba en ese momento, frente a un enemigo numéricamente más poderoso y con arma más efectiva que la de los dominicanos. Dios, patria y libertad, república dominicana. Entre 1849 y 1861, en enero, cuando rechaza frente a Santana el proyecto de anexión a ocupar Mella importantes cargos civiles y militares, comandante de armas, ya aquí no vamos a hablar de un Mella común y corriente, un Mella pelado, es el comandante de armas, ministro de la guerra, gobernador, ministro plenipotenciario y enviado extraordinario en misión especial frente al gobierno español para gestionar el reconocimiento de la república o del protectorado en términos sui generi en julio de 1856. Se les recomendó preparar un proyecto de ley para organizar el ejército, ya se le tenían representada como un entendido en asuntos militares y lo demuestra, Mella lo demuestra, cuando se inicia la guerra restauradora, incorporando al movimiento en agosto de 1863. Se le confiaron importantes misiones, viaja al sur atravesando la cordillera central por Constanza con el encargado de organizar la tropa restauradora que dirige Pedro Florentino. Es designado ministro de guerra y elaborado, este Mella elabora el manual de guerra de guerrilla que dirige por medio de una circular en fecha 26 de enero de 1864 y que recoge toda la experiencia del pueblo dominicano en esta forma singular de lucha. El general Mella, mientras rendía Oigan bien esto, quiero que le presten mucha atención a esto que le voy a decir que esto me conmueve sobremanera cuando me refiero a Mella Por eso que le dije que ahorita no hablemos de Mella ya así pelado, sino ya Mella no cualquier cosa Oigan, el general Mella, mientras rendía a su hostil servicio a la causa fue atacado de desinteresar y exhalar el último aliento en extrema pobreza el 4 de julio de 1864 Él vivió entonces en una mala casita de las improvisadas después del incendio y situó al pie del fuerte de San Luis en la propiedad que luego fue de la familia Herrera Murió con la singular distinción de ser dos veces prócer de la república Hermoso homenaje al valor, a la firmeza del pueblo del cual fue digno y valiente representante Que viva la república dominicana, que vivan hombres como Matías Ramón Mella ¡Gracias! ¡Gracias!